Y bueno, ya hemos estado haciendo un breve recorrido, pero ahora acompáñenme para ver el reflejo de nuestro México a través de sus estados. En Michoacán, fue asesinado Javier García Villafaña, párroco de la comunidad de Capacho, perteneciente al municipio de Guandacareo. Sujetos armados le dispararon mientras circulaba sobre la carretera Capacho-Jeruco. En Durango, el agresor del arzobispo Faustino Armendariz no sería imputado por el delito de intento de homicidio. Esto debido a que, según las investigaciones, probablemente tenga algún trastorno mental. La Fiscalía informó que le están realizando exámenes psiquiátricos. Y en este mismo estado, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon los accesos al aeropuerto y la terminal de autobuses. Exigen eliminar la iniciativa para transferir la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.